¡Oh no! 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 A de ver así... Lo que aprendí... Hakuna Matata... Este mapa está bien... Está bien helado... Está bien helado... Jajaja... Comedia... ¡No mames! Seguó a mí el puto... Ay, qué imbécil... ¡Qué fiel! ¡Ahí lo tienes! Bueno equipo... Tuve que hacer todo... Pero al final todo salió muy bien... Jajaja... ¡No hice una pija hermanos! ¡No hice una pija! ¡Estoy buenísimo! ¡Le di una...! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¡No mames! ¡No lo maté! ¡Meta! ¡Qué verga! ¡Te lo siento! ¡Ah! ¡Ay chingarte puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Cómo sacó el puto cuchillo? ¿Dónde está el niño zorra este? No tengo una mierda... No compres lo que debes... ¡Joder! ¡Horla juguero! ¡A ver tú qué güey! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡A la verga también! ¡A tu puta casa hermano! ¡Ah! ¡En la bomba hay uno! ¡En la bomba hay uno! ¡Fan! ¡Me estoy equivocando de botones! ¡A la verga puto! ¡A la verga! ¡Ah mierda! ¡Te sabes el juego de saltar y cortar! ¡Ese! ¡Se acamparon las bromas! ¡Están muertas! ¡Cuidado que viene el... ...el niño negro! ¡Dale una güey! ¡No mames! ¡No le daban nada! ¡Me dejó otro de vida hermano! ¡Oh! ¡WTF! ¡Ok! ¡Va a aplicar mi rola! ¡Jaja! ¡Joder! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Hakuna matatá! ¡Quedan 30 segundos! ¡Un enemigo que te vente! ¡Pum! ¡Easy! ¡El huracán! ¡Yo mato al negro! ¡Yo mato al negro! ¡Tranquilos! ¡Lo que aprendí! ¡Hakuna matatá! ¡Ah! ¡No te quedes aquí! ¡Tata! ¡No te escucho una pija! ¿Será porque estás en el infierno? ¡Vaya chiste de mierda! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Espera que es! ¡Bueno! ¡Igual buena! ¡Jaja! ¡Espera que es grande! ¡Pero no! ¡No se pudo joven! ¡No se pudo! ¡No hay servicio! ¡No hay servicio! ¡Ok! ¡Mierda! ¡Mierda fue más bueno para mí! ¡No! ¡Ok! ¡Este mierda está aquí! ¿Lo que lo mató? ¡No mame! Bueno, tenía hecho de vida, así que no es como que... Podría ser mucho, ¿sabes? ¿Qué me ves, zorrita? ¿Qué me ves, pinche zorra? ¡Ok! ¡Quindión 1! ¡Como chingados te llames! ¡Vamos a reventar estos matos! ¡Tenemos un trato tirado! ¡Oh, güey! ¡Corre, güey! ¡No valió, verga! ¡Yongun! ¡Ok! ¡Yo puedo, yo puedo, Kiñongun! ¡Confía en mí! Tranquilo, Kiñongun. ¡Yo estoy listo! ¡Yo estoy listo para pasar de la perra! ¡Uy! ¡Papá! ¡Detrás de la espaldita, brother! ¡Ok, ok! ¡Buena, buena! ¡Kiñongun, Kiñongun! ¡Uhhh! ¡Me mame, hermano! ¡Esto es mío ahora! ¡Ok, Kiñongun! ¡Me bajaste este 30 de vida, hija de puta! ¡Mi momento ha llegado! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Me pensé que iba a pasar por enfrente! ¡Chinga tu madre! ¡Llegó la fiesta! ¡Llegó la fiesta, hermano! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡A tu casa, gordoputa! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Uy! ¡No, guapís! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía qué hacer! ¡No, men! ¡Te sentaste en el pito! Ok, es hora de actuar. ¡Mierda, no! ¡Ok, así no era! ¡Fuck! Bueno, al fondo, ¿es hora de actuar? ¿Es hora o nunca, hermano? Ok, no lo vuelvo a hacer. ¡Pupupipu, check! ¡Pipu, pipu! ¡Hora de que entre el pro! ¡Mierda! ¡Estaba al lado! ¡Ay, el bot! ¡Fuérete, puta! ¿Qué le pasa, güey? Le doy un chingo de balas. Uy, este meto un... ¡Fuck it! ¡Estás, fuck it! ¡Estás! Y... ¡Pum! ¡Fuck it! ¡So! ¡Está! Está acá, hijo de puta. ¡Dum! ¡Dum! Lo siento, bro. Pero yo estoy a otro nivel. Así es entrando como el perro. ¡Mierda, mierda, mierda! De la de una, porque tú lo hicimos. ¡Es que no! ¡Uy, no me han visto! ¡No me han tirado ni una! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Dow! ¡Uno! ¡Nice! Lo tienes, lo tienes, lo tienes. ¡Que no desactive! ¿Lo tienes, lo tienes? ¡Que no desactive! ¡Y lo hiciste, hermano! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Pinche hermoso! ¿Cómo? ¡Que rey me escuché! ¡Que bien, crack! ¡Serpaste! ¡Jajaja! ¡En realidad fue mera suerte! ¡No! ¡Yo tampoco, la verdad! ¡Suscríbete al canal!